Así es, nos ponen a disposición el vehículo de la marca Jeep tipo Patriot, color roja cereza, con placas de circulación del estado de Coahuila. Este vehículo fue reportado días anteriores como robado por delito de robo con violencia. Y bueno, pues este vehículo se encontró en la... Bueno, mencionan que fue sorprendido ahí por las cámaras urbanas del mismo municipio de Pedras Negras. En la avenida Lázaro Cárdenas, sin número. Y bueno, es cuando un velador verifica que el vehículo se encontraba ya solo y reporta a las autoridades. Y bueno, pues al llegar, bueno, verifican que es el vehículo que tenía reportado. ¿Tiene piste sobre los probables responsables? Lo que se tiene es que estas personas, al momento de dejar dicho vehículo, abordaron otro vehículo en el cual tenemos las características. Así como también se estarán solicitando por parte de esta autoridad al municipio las cámaras urbanas para detectar ya sea el vehículo robado, así como también el vehículo con las características similares al que reportan las primeras declaraciones. ¿No ha presentado daño? No, el vehículo no ha presentado daño, solamente no cuenta con la llave de encendido, en el cual, como se mencionó antes, se siguen las investigaciones y las líneas por parte de los elementos de la Policía de la Estadición Investigadora. ¡Gracias!